Como diputada uninominal de la circunstricción 47, emitimos el siguiente comunicado. Hago un llamado al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz a defender y asumir acciones pertinentes ante los hechos de avasallamiento de terrenos municipales ubicados en la avenida 3, Pasos al Frente, entre la V279 y V282 del Distrito 7. Mismos terrenos que fueron cedidos por particulares, mediante instrumento público 809-99 ante la Notaría de Gobierno Departamental, con el objetivo de ser destinado para áreas de parque urbano. Proyecto de envergadura sin duda para los ciudadanos de la Villa Primero de Mayo, consolidando de esta forma la mancha urbana en la zona este, mismos que han sido avasallados en el mes de mayo del 2022. Como es de su conocimiento, señor alcalde, los barrios afectados son Campos del Este, Punta del Este, San Silvestre, El Tatú, entre otros. Principalmente porque estos avasallamientos frenan el desarrollo y progreso en esta zona. Es por ese motivo que dentro del marco de fiscalización presentamos notas ante su despacho, ante el alcalde y el Consejo Municipal, en fecha 3 de junio del año 2022, mediante las cuales solicitamos información y hacemos el llamado a las autoridades municipales a que tomen acciones inmediatas en la recuperación de estos predios, evitando así incurrir en lo estipulado en el artículo 5, 154 y 177 de la Ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz. Pues el concepto de responsabilidad no es solo de acción, sino también de abstención, de hacer lo que señalan las obligaciones establecidas en las normas en el desempeño de la función pública. En el marco de la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomía y demás leyes que reconocen expresamente a las juntas de vecinos y al control social, el derecho a participar en la gestión pública, en el diseño, formulación y elaboración de las políticas públicas de la construcción colectiva de leyes y con independencia toma de decisiones, solicitamos un pronunciamiento de su posición a este hecho que afecta los derechos de la colectividad que representa. Desde la Plataforma Ciudadana C47 brindamos todo nuestro apoyo y respaldo a todos aquellos vecinos que son afectados y a la población en general quienes han acudido a nuestras plataformas buscando precisamente el apoyo y el rol de fiscalización ante estas denuncias. Gracias por ver el video.